... Soy vecino de Juan María Echavarri, vecino de La Rocha... ...este sábado he estado con él, visita... ...que siguen con la huelga de hambre... ...están animados, Juan María ya ha perdido casi ocho kilos... ...anda con el azúcar y la tensión bastante bien... ...hasta el jueves no habían pasado los médicos... ...y el viernes pasó una médica y les hizo algunas pruebas... ...tampoco, tampoco les han hecho mucho... ...y luego, bueno, pues el director de la cárcel... ...todavía no se ha riñido con ellos... ...no quiere saber nada, se desentiende de la situación... ...ellos siguen pa'lante... ...y bueno, están animados y... ...poco más nos ha contado... ...lo que sí que le vimos, pues que estaba un poquillo... ...se notaban los ocho kilos y luego, pues... ...al salir del locutorio, pues le costaba un poco andar... ...pero ellos están con... ...pues con ganas de seguir La Rocha... ...y hasta que instituciones penitenciarias... ...o sevillados, que es una de las cárceles más duras... ...del Estado español, pues... ...terminen con las restricciones y con la situación... ...de los presos políticos... ...que están en esa cárcel... ...pues están todos más o menos parejos... ...quitando dos presos que por motivos de salud... ...nos han podido meter en la huelga de hambre... ...están haciendo otras borrocas... ...chapeos en el patio y pa' aquí pa' allá... ...y luego lo que sí que hay, algún preso social... ...o un grupico de presos sociales... ...que les están apoyando y... ...parece que si no se han puesto que se van a poner... ...y están haciendo también... ...o sea, dentro de la cárcel... ...con alguno de los presos sociales... ...están contando con el apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!